como quiera ya sabe que aquí nunca duran las parejas alguien de los presentes que tenga algo que decir pase al frente en este momento silencio por favor este es su momento y vamos a ser respetuosos porque esto no es un juego zumbido buenas noches buenas noches señores para todos los televidentes y la verdad es que pues si tengo algo que decirles a todos a nivel nacional aquí a mis compañeros la verdad es que me siento sumamente enamorado está usted enamorado respeto respeto por favor respeto por favor respeto porque si ustedes estuvieran en esa situación no les gustaría que alguien hablara allá atrás cosas que no son correctas no y la verdad es que pues vengo vengo a quiero si usted me lo permite que pase mayra yaquilín por favor mi amor pasenle por favor pues Pues, te quiero decir, te quiero decir que desde que llegaste a mi vida, que llevamos muy poco, pero la verdad es que estoy sumamente enamorado de ti. Tres, acepta, asumido, acepta asumido por esposo, si acepta, si acepta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya tenemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto! Vamos a... otro micrófono, por favor. Hacen otro micrófono. Gracias. Ahora sí, ¿cuánto tiempo tiene de conocer a zumbido? Ahora a su futuro esposo Sean sinceros Diga toda la verdad, por favor Esto no es show, mi amor Nos conocimos desde hace como 15 años Hace 15 años se conocieron muy bien ¿Se conocieron en dónde? En la lucha En la lucha En Saltillo ¿Usted es de Saltillo? Hace 15 años Más arriba Ándale, ahora sí Hace 15 años ¿Y cómo fue que ahora empiezan A esta relación tan sólida? Pues nos volvimos a ver Igual en una función Empezamos a hablar y de ahí se dio Yo venía un fin de semana a verlo Y pues ya me quedé aquí ¿Ya se quedó ahora a vivir con él? Sí ¿Y esto fue de cuándo para acá? Tenemos como Un mes y medio viviendo juntos Sí, es muy rápido Pero la verdad es que No, no, es súper rápido Es súper rápido Súper rápido La verdad es que En un mes y medio le está proponiendo matrimonio Sí, señor Ya nos conocíamos Ya nos conocíamos Pero el destino nos vuelve a unir ¿Cómo? ¿Está embarazada? No sé No, no sé la verdad Pero No sabe ¿Cómo que no sabe? No sabe si está embarazada ¿Y cree usted de estarlo? Eh ¿Un baby en vez de amor? No sé, no sé Una mujer siente ¿Hay algún retraso? Sí ¿De cuántos días? Diez ¿Sabías eso? O sea, la semana pasada Sí, sí sabíamos Eh Dudaba Dudo Aún estoy con una duda Voy a llevarla a checar ¿Cómo? ¿Qué? Voy a llevarla a checar Estoy nervioso, señor No sé La verdad es que De verdad Y Créame Es la primera vez que me pongo así Porque la verdad es que sí Amo a esta persona La verdad es que ¿A esta persona? Dile por su nombre Pues a Mayra, a Jaqueline Ya sabe que yo la amo Y la adoro Tú sabes, mi amor La adoro Javier ¿Eh? Ay ¿Y sus papás ya saben de esto? Sí, ya saben Sí Sí, ya Pero ya saben que O sea, no es que quiera yo Meter bronca Pero sus papás saben que Él ya tiene 16 hijos Sí Ya viene No, señor Ese es nuestro lema Ella también lo sabe Que no mantiene a ninguno Convive con ellos Y que Digo, no es que Él quiera ser lioso Pero que No mantiene a ninguno No, sí Sí los mantiene Me consta Yo hago transferencias Transferencias ¡Ella los paga! No, no Con mi dinero Con su garantía Con mi dinero Con mi dinero Yo recibo sus garantías Y ya Yo me encargo de reponer Otra pregunta Ah, pues así sí Usted Era No es divorciada Nunca tuvo pareja Formalmente o sí Ah, sí Pero ya hace rato Pero Tuvo esposo Sí ¿Uno nada más? No, nada más ¿Se divorció hace cuánto tiempo de él? Ocho meses ¿Hace ocho meses? Ay, tiene poquito Y ahora ¿Hijos? Sí ¿Hijos? Uno Nada más tengo uno Sí ¿Él radica en esta ciudad o en Saltillo? Está viviendo con nosotros ¿Qué edad tiene? 12 años 12 años Saludos Saludos ¿Cómo se llama? Damián 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 Saludos Y si lo apoya Si lo ve como un padre Sí, la verdad sí Es que la verdad Yo trato de dar lo mejor de sí Claro Como persona La verdad es que Bueno, ¿qué le puedo decir? No me puedo alagar Creo que La última palabra la tienen ellos Los trato como Pues como lo que Bienes en ahora Claro que sí Quien quiera la vaca Se lleva al becerro Claro que sí Y eso lo dije la primera vez Que esto no era show Que de verdad Quería reconstruir mi vida Y ya no andar Este El tengo al tango, ¿no? ¿Y siente que la ha reconstruido? La verdad es que sí La verdad es que sí No, sí tengo edad ¿Viven en casa de Zumbido O en casa de usted? No, en casa de Zumbido En casa de Zumbido Pues qué noticia esta Porque se hace De manera pública En un programa Completamente en vivo Y a nosotros Pues no nos queda Más que felicitarlos Y decirles que Estamos a sus órdenes Para que Si necesitan que Participemos De alguna forma En este enlace matrimonial Que supongo yo Ya están pensando En alguna fecha O sea, aún Vamos a pensar en la fecha Pero la verdad es que Quiero agradecer a todos A todos aquí De producción A señor Rogelio Mejía A usted A todos mis compañeros Por esa gran oportunidad De abrirme A nivel nacional Y decir que Cuánto te quiero Te voy a respetar Y te voy a proteger Por el resto de mi vida Gracias Esta historia No termina en este momento Vamos A ver si me pueden tocar Un tipo vals Para que sea Su primer Baile Como futuros esposos Y yo creo Que bien podría ser Los dos En la jaula del amor No, no, no En la jaula del amor Por favor No podemos subir Acuérdense que está embarazada Podemos jugar al bebé Diez días no pasa nada Échale Diez días no pasa nada Espacio Ahí viene La jaula del amor Empiecen a bailar Por favor La jaula del amor La jaula del amor La jaula del amor La jaula del amor Y ahora sí Una música que nos ponga a bailar Inervable Inervable La jaula del amor 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 ¡Gracias! 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 Aguántenme el corte porque a los futuros esposos les tengo una gran Noticias una gran sorpresa que ninguno de los dos se imagina de parte de nuestra producción para ellos cuando regresemos de esta pausa comercial en esta bella unión